Bienvenidos ¿Extrañaron? ¿De qué ustedes sí? ¿De qué ustedes sí? ¿De qué ustedes sí? Rockeros y requer... Rockeros y rockeras, sean bienvenidos a un nuevo video Ve por tus palomitas y tus bebidas Porque el tema de hoy es muy interesante El Home Studio Es el lugar que todos los músicos anhelamos tener en la comodidad de nuestro hogar Pero que se tiene que hacer una gran inversión monetaria Para poder acondicionarlo de una manera profesional Músicos y bandas como Bob Dylan, Paul McCartney, Nine Inch Nails, Red Hot Chili Peppers O bandas de metal como Perry Fairy Grabaron muchas de las canciones que hoy conocemos en un Home Studio Hace unos años era demasiado complejo armar un Home Studio y demasiado caro Sin embargo, los avances tecnológicos en software y herramientas Nos han abierto las puertas para que todos tengamos acceso a tener un Home Studio Y el día de hoy nos enfocaremos en crear un Home Studio con un presupuesto limitado Tal cual el presupuesto que digo en el título del video Así es, no más de 600 dólares Que en mi moneda nacional se traduce en 10.300 pesitos mexicanos aproximadamente Un poquito más, un poquito menos Por aquello de las variaciones en el tipo de cambio Para este video voy a asumir que ya tienes un instrumento musical Un amplificador Y una computadora Y lo asumo porque ¿de qué otra forma querrías montar un Home Studio si no sabes tocar? Y la computadora pues hoy en día es una necesidad muy básica Por eso es que las tres quedan descartadas de la ecuación Mi recomendación es para crear un Home Studio con poco presupuesto Pero respetando la calidad del audio La calidad de los productos Por lo que esto será un Home Studio evaluado en su relación calidad-precio Número 1 Interfaz de audio con Phantom Power En unos momentos te explico por qué con Phantom Power La interfaz es el corazón de toda tu producción A través de ella la señal eléctrica se transforma en digital Y de esta forma la puedes trabajar en tu programa para edición de música Pero de las miles de opciones en el mercado ¿Cuál comprar? Para fines de este video me permito recomendarte la Scarlett Solo de la marca Focusrite Pero recomiendo que la compres directamente de la página de Focusrite Aquí te dejo el link en la descripción del video ¿Y por qué comprarla de la página oficial? Pues muy fácil, en otros lados suelen inflarle un poco más el precio Y en la página lograrás encontrarla al precio justo ¿Quieres comprarla aún más barata? Compra la reformada o reacondicionada directamente de la página de Focusrite Reformada no significa usada Reformada significa que tal vez nueva tuvo algún defecto de fábrica Y la reacondicionaron con piezas nuevas, originales Para ponerla en funcionamiento Prácticamente está nueva Y no pasa absolutamente nada Claro que funcionan a la perfección ¿Y saben por qué lo sé? Así es rockeros, la mía es reformada Y el costo fue... 135 dólares Vamos a ir haciendo la suma Número 2 El programa para edición de audio A esto se le conoce como DAW Que sus siglas en inglés significan Digital Audio Workstation Y esto se traduce en Estación de Trabajo para Audio Digital Así es El programa con el que editas la música es el cerebro de tu producción Existen muchos dos excelentes como Pro Tools, Logic, Cubase, Reaper Pero para este video definitivamente recomiendo Reaper Es un excelente programa profesional con una gran calidad y velocidad Además de que es bastante intuitivo Si te llegas a perder con el uso constante En YouTube hay miles de tutoriales para Reaper ¿Y el costo? El costo es algo raro cuando se trata de Reaper Es gratis los primeros 30 o 60 días Si no mal recuerdo Y después tienes que pagar una cuota Pero son cuotas muy bajas Y me parece que mientras no generes una cantidad monetaria arriba de 20 mil dólares con él Lo puedes usar libremente Pero bueno, para este video lo dejaremos en cero pesos Número 3 Monitores de audio Son los oídos de tu producción Los necesitas para hacer una edición de audio más precisa Los monitores están diseñados para emitir una frecuencia plana ¿A qué me refiero con plana? Pues que no tendrá un sonido configurado o ecualizado Como no tendría un sistema de audio comercial No hará énfasis en bajos o agudos Y será la esencia pura Es decir, un punto medio Si lo editaras, por ejemplo, en uno de estos sistemas de audio comerciales Como una barra de sonido o un home theater Tal vez tu percepción mientras lo estás editando ahí suene bien Pero cuando reproduzcas tu producción en tu coche o en algún otro sistema de audio Se va a escuchar horrible Hay miles de modelos de monitores de audio Pero para este video te recomiendo dos Los Mackie CR3X Y los míos Que son unos JBL 104 El costo de los Mackie está en 140 dólares Y el costo de los JBL está en 230 dólares Ambos son excelentes en su relación calidad-precio Y se escuchan brutales Número 4 Micrófono condensador Recuerdas que habíamos mencionado el Phantom Power en la interfaz Precisamente para este tipo de micrófonos condensadores es que se necesita Este tipo de micrófonos te sirve mucho para grabar voces o instrumentos Pero tienes que tener mucho cuidado La interfaz que compres Si no compras lo Focusrite Debe de tener Phantom Power El Phantom Power viene expresado como 48 voltios El micrófono condensador que yo te recomiendo es el Behringer C3 Es bueno, bonito y barato Y el costo aproximado es de 105 dólares Ya si lo tuyo, tuyo, tuyo es cantar Entonces necesitarás uno más profesional que queda fuera de los fines de este video Número 5 Controlador MIDI Yo considero que un controlador MIDI es indispensable para poder crear atmósferas Sonidos, filtros Puede ayudarte con las baterías Y hace más completas tus producciones Creo que puede ayudarte a ampliar muchísimo más tu creatividad Yo uso este sintetizador Yamaha a través de un cable MIDI Pero eso es porque me gusta sacarle jugo a los recursos con los que cuento El Akai Mini MK3 Será tu amigo ideal para empezar con todo esto del controlador MIDI El costo aproximado es de 130 dólares Muy bien rockeros, recapitulemos Interfaz recondicionada, 130 dólares Do gratuito, 0 dólares Monitores de audio, 230 dólares Micrófono condensador, 105 dólares Controlador MIDI, 130 dólares Total, 600 dólares ¿Qué tal, eh? No está malo, ¿sí? A veces comprar cosas baratas no puede ser la mejor opción en muchos casos Ya conocen la frase que dice Lo barato sale caro Pero recuerden que también existe algo que se llama calidad-precio Y que si buscas bien, puedes hacer mucho con poco También depende muchísimo del propósito para el que quieras montar tu home studio Si eres alguien profesional que se dedica y vive enteramente de la música Y que además tiene los recursos para poder hacer un home studio increíble Adelante, hazlo O también, si eres alguien como yo, que empieza desde cero A adentrarse en este mundo de la producción musical Poco a poco irás actualizando tu home studio con mejor equipo En fin, regresando al tema principal Estaba pensando en incluir paneles acústicos en esta lista Pero no lo consideré tan necesario Si todo lo que grabas es con micrófonos Definitivamente necesitas tratamiento acústico Si no grabas mucho con micrófonos Pues prácticamente no los necesitas El tratamiento acústico depende mucho de las condiciones en las que se encuentre La habitación o el lugar donde quieras montar tu home studio Te dejo el tratamiento acústico a tu criterio Oye Manuel, pero ya compré todo lo de esta lista ¿Ahora qué? Bueno, pues en la descripción del video te dejaré el link Para descargar un plugin de batería Y un plugin de guitarra Ambos gratuitos Me parece que el de guitarra después de 30 minutos Deja de sonar Pero basta con que cierres y vuelvas a abrir tu programa Y listo Podrás empezar a crear tus propias rolas Ya en otro video hablaremos de plugins Por cierto, con el plugin de guitarra también puedes grabar bajos Si no tienes un bajo, aquí tienes un tip express Graba la base del bajo con tu guitarra Y en la edición disminuyes 12 semitonos el track Y pum, ahí tienes un bajo Este truco ha pasado de generación en generación Ahí te va como suenan estos plugins ¡Gracias! 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 Pues me despido por hoy rockeros y rockeras Espero que este video les haya sido de utilidad Y como siempre, muchas gracias por todo su apoyo Si el video te gustó me apoyarías muchísimo con un like y suscribiéndote Esto me permitirá continuar creando contenido para esta comunidad de rockeros y rockeras Nos vemos en el siguiente video ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.